Baby, ya yo me enteré, se nota cuando me ve Ay, donde no has llegado, sabes que yo te llevaré Y dime qué quieres beber, es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar, si no nos dejamos ver Y a veces es Dolce, a veces es Bulgari Cuando te lo quito, después te lo paro Y las copas de vino, las libras de Mari Tú estás bien suelta, yo de Safari Tú me ves el culo, fenomenal Pa' yo devorarte como animal Si no te has venido, yo te voy a esperar En mi cama y lo voy a celebrar Baby, a ti no me opongo Y siempre te lo pongo Y si tú me tiras, vamos a nadar el hondo Si por mí te lo pongo De septiembre hasta agosto A mí sin cojones, lo que digan tus amigas Ya yo me enteré, se nota cuando me ve Ahí donde no has llegado, sabes que yo te llevaré Y dime qué quieres beber, es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar, si no nos dejamos ver Mami, me tienes buqueado Si, si fuera la gurú me tuvieses parqueado Dando vueltas por el condado Contigo siempre arrebatado Tú no eres mi señora Pero, toma cinco mil, gástalo en Sephora Libutón ya no compra en Pandora Como piercing a los hombres, perfora Eh, eh, eh Hace tiempo le rompieron el cora Estudiosa, puesta pa' ser doctora Pero, le gustan los títeres, William de Motora Yo estoy pa' ti las 24 horas Baby, a ti no me opongo Y siempre te lo pongo Y si tú me tiras, vamos a nadar de lo hondo Si por mí te lo pongo De septiembre hasta agosto Y a mis cinco jones, lo que digan tu amiga Ya yo me enteré, se nota cuando me ve Ahí donde no has llegado, sabes que yo te llevaré Y dime qué quieres beber, es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar Si no, nos dejamos ver Yo sé de dolce, yo sé pulgar Y cuando te lo quito, después de los parties La copa te vino, las libras de Mari Usted está bien suelta, yo de esa party Tú me ves el culo, fenomenal O yo debo orarte como animal Si no sos venido, yo te voy a esperar En mi camino lo voy a celebrar Por favor, lo que chico Número Conoce Esa es tu buena En tus ojos yo vi secretos inmenso En tus ojos yo vi secretos Y ahora yo sé que tú te encuentras muy lejos Te encuentras muy lejos Y no voy a esperar a querer ese es para que Tú hiciste que mi corazón perdiera su fe Si entiendo que tú te vas y nada puede salvarte Salvarme Tontos poemas y versos Todo lo que ha sido intenso Todo lo que yo quería Todo lo que yo sentía Tontos poemas y versos Todo lo que ha sido intenso Todo lo que yo quería Todo lo que yo sentía Ellos me perdían tus ojos y tus ojos nunca me veían Yo veía que te amaba y el amor era una mentira Ellos me perdían tus ojos y tus ojos nunca me veían